¡Hey! ¡Hello! Hoy les traemos un nuevo video Una grata sorpresa El maquillista más famoso de Culiacán Quiso colaborar conmigo hoy Entonces vamos a grabarles un video El maquillista más importante Y una persona que juega a hacer Kimberly Loaiza Aquí están en esta casa Vamos a recrear maquillajes Porque siempre ha sido el sueño frustrado de Lerick Siempre ha querido ser maquillador ¡Ay, cállate! No sé ni poner ni una sombra Bueno, es que no sabe hacer nada Pero va a saber, hoy va a aprender Nos va a maquillar a la Carla y a mí Le vamos a dar opciones y ya él va a ir a elegir Bueno, no Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a cortar esos tipos de papelitos Y vamos a poner dos ¿Sabes cómo? ¿Qué? Y volteadas vamos a elegir ¿No te ha aparecido en TikTok? ¿Quién prendió la tele? Conmigo te sacaste El roto Yo soy tu devoto El roto entre ellas Bueno, pues Ahorita les voy a ir enseñando Lo que vamos a ir haciendo Dice la Carla Uy, hay que pedir de estas pizzas Están riquísimas A nadie lo mejor A la verga ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que nunca confío en ti? Güey, qué rica Pues la presentación no está tan famosa No, güey, pues es que ahorita que se movió Ay, de todas maneras todo se deshace en la panza Ay, Carla parece vomito esto No Pero yo le dije, güey Hay que pedir de la caja negra Ay, el otro día la de la caja negra no estaba buena No está la de que azul la buena A ver, vamos a ver Unboxing Unboxing de las demás pizzas Carla, pásame un cuchillo, por favor ¿Qué? Eric No tan recio No tan recio Es lo que te encanta a ti Que te estén zangoloteando, ¿verdad? Pero no tan recio, Erick La panza, la panza de gorda No tan recio Ahí va Es que estaba reciente A ver, Erick A ver, Carla, ten, deténme el teléfono Deténme el teléfono Sí, sí Para que no hagas cuñadero ya, mamá Ya no te ocupo, ya no, ya no Ya no te ocupo Ya, me sacaste de onda No, quítate, yo la voy a abrir Me sacaste de onda, Carla Ey, te vienes que viene aquí aturada Esta se viene bonita A ver Unboxing de la otra No, Mara, Jesús, ¿tu boca? Sí, es que yo la volteé, pues Yo fui la estúpida Ay, Jesús Ay, amiga Casi te arrancas el dedo Y el del anillo ¿Dónde te vas a poner el anillo? ¿Luego en el dedo gordo? En el dedo gordo Igual que tú, mi hija La Kimberly lo haiza ¿Cuándo me veas a través del vaso Y te pasa Te acuerdas de mi novio borracho Eh, 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 eh Maña, mi amor Ven, no, mis fotos La anillo no lo puede creer, güey La anillo no lo puede creer Conmigo te sacaste la loto Ya, mami, deja eso Ay, no, no Yo nada más quería hacer el amor Y mira, no puedo creer que ellos dos son los espermatozos Y es más rápido, ¿no? Aquí están las dos opciones Maquillaje asterisco Y maquillaje wichon Y la primera Ya vas a coger primero Tú vas a coger primero O sea, tú vas a parecer la primer modelo, pues La primer víctima Quiero pintarte como Doña Ticha, la del abarrote A mí como me pides Yo me voy a ver espectacular Ándale, que tanto revolvedero va a hacer Ay, como siempre de pasión Esta quiere Comenzamos No puedes dejar fea perra Vean la buzón El peinado que le hizo la Carla Sí, mi amor Estás Emputadísima con tu tía, ¿verdad? Es una buzona Mira aquí no, mi amor Mira aquí no Tú me amas Dices que esto es para preparar la piel Sí, mi amor, para eso Sí, para preparar la piel Ok Ya, ponte bien Ni siquiera miraste en Insta Qué maquillaje wichon, ¿no? Busca en Google No te preocupes El moquillaje Vamos a buscar Vamos a buscar Qué maquillaje van a recrear A ver Imágenes Ah, sí, yo digo Un smokey eye ¿Qué es eso, güey? Así El estilo del maquillaje Ajá Yo no te estoy seguro Un smokey eye Tú dame lo que sea Pero ya me pinta la boca roja Ok Güey, el primero El que estaba No, este, mira La secaste La voy a dejar bien vergas Ay, sí Sí, seguramente Este, güey Ay, güey Le pides mucho A esta plebe A este plebe Pues sácame las piedras Yo las piedras Te las pego Uno más Agua así Míralo Así, déjalo así Uy Ya preparé la piel, ¿verdad? Sí, ya Ok Se quedó espectacular la piel Porque mi rostro está hermoso Ay, qué delicada esa Parecía la mija Pero tiene la mano bien pesada Es que sentiste Ay, no Pues cuántos puntos le vas a hacer Tras, tras, tras Hace, mergui Hace, mergui Como máquina de cruz Ya Ay, no, güey Tienes las manos bien pesadas Oye, me duele mucho Voy a corregir Las ojeras de mapachona Que tiene Quisiera, mija Yo no tengo ojeras Las tengo muy poquitas ¿Con eso me dudó? Sí Si quieres También lo puedes hacer con el dedo Con el dedo no Sí se puede Sí, pero Ahorita es un maquillista Ariel No puede Ah, sí, sí Ahorita es profesional Ahorita está maquillando a la Kylie ¿Cierre loco? Pues tú eres más que nada La Kris Jenner No, la Kylie Como el papá Que se hizo mujer ¿Cómo se llama? La Kylie ¿Se te quitó, güey? No, y se te pusieron los ojos bien rojos, Carla ¿Sí? Se drogó Sí Esto es polvitón Das Lucy ¿Cómo sabes que se llama Dara Lucid? Porque es Sí, porque yo lo leí ¿Dice ahí, no? ¿Vosotros quiero leer? Te la diré Ándale, échale Estoy tan emocionada Ya, quiero que me maquille la raya Ya, quiero ver el final Ajá La sombra No nos estás poniendo tensión No, mami Se ve espectacular Ay, no Me estoy durmiendo bien feo Bien recio Ay, no Ay, no No, Ania Julia Me pego aquí Mira, me palpita Ya, amor Deja el aro Ay, no No pueden dejar a tu tío Que sea profesional, ya ¿Cómo se queda? Muy bonita Que ni te vea Belinda Que ni te vea el nodal, mija Ania Chingado A ver Y para que le quede bueno Le voy a poner este café Este gris Aquí Macho Eso sí lo puedes poner Con el dedo Yo lo voy a poner con esto Ponlo como tú quieras Si los chacras Los trae bien desacomodados Le está echando por el resboqueo Ay, qué buena práctica Güey No, de verdad Se está quedando derecha ¿Eh, Carla? Güey Es que se hace pendejo Uy, ya sabía esto No, qué voy a saber, güey Pues tengo Tengo Buen pulso Soy dentista Güey ¿Qué te pasa? Esto no va a poder conmigo Más que hacer un diente No, de verdad Esto no colorea Es que Es que Es que Es como lo estás haciendo Más que Tú le estás enojado Porque no puedes sacar la ropa ¿Qué es ceja tan fea? Ay, pero yo Güey, pues es que No le pones ganas tú también Baby Güey, es que no pinta casi esto ¿Qué cejas tan fea? Dice El lado De las cejas bonitas Ok A de cuenta El guate Los tuyos Tus pelos Ya, no lo desconcentes Si no va a quedar peor Y te está quedando bonito Mira, ve Como el mes tiene Porque se está moviendo así Güey Ay, ni me he movido yo Ojalá Digno sea Es que sea una señora problemática Sí, güey Me va a estar así Porque es problemática Por eso no Ándale Me vas a arrancar Los pocos pelos Que tengo aquí En la frente Y nada Me va a salir Para atrás Me va a salir a los peces A ver si tanto Pinchígalo El el ni sabe Que es a los peces Güey Si sabe Porque él tenía Ya se me convirtó Ya Parece la tabulfo Güey, a ver Ay, no, no, no Qué haces Él parece el payaso tabulfo No, de verdad Tú vas a ser la emperatriz Del virus No tienes gracia Para nada tú Para nada Tienes gracia Él tiene corrida de caballo Y parada de burro O no sé cómo se diga Pero por ahí va Ah, sí, así, así vas Con esa gente Con la que te pintas Yo no voy y me maquillo Mijo Yo soy maquillista Por eso Pero pues me estás moviendo Para que me quede mal Pues Esa brocha que agarraste Para el rubor Ni alcanza Ya, ya, ya Todas pintas Vas a acabar mañana Con esa brocha, eh Eric Esa brocha No le estás haciendo Ni cosquillas Yo estoy viendo Ese es el conturo Lo que sea, hombre Estás pintando Listo el primer maquillaje A mí me gustó mucho El delineado Se me hizo muy Muy profesional Para que califiquen Por favor El primer maquillaje De Eric Wilfredo Alias El solitario Ay, nos cayó gente Polvo Pero así que tiene Por encima Ve diciendo paso por paso Lo que vas a hacer Para que la gente sepa Ok Qué tal que me siga Algún hombre Que quiere ser también maquillista Y ya pues Con tus clases Me estás echando mucho, eh Siempre exagerado A ver Es que no me acomodo La baña Dándote con la puerta En el trasero Ey, mini licenciada Palmera Aquí estoy poniendo ¿Cómo se llama? Preparando la baña Va a ver Todo lo que está haciendo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Toma Esos mendrujos Te dije que te tomaras El té de ruda ¿Será? Y yo a ti Te dije que te tomara La misoprostol Ay, Dios ¿Quién fue? Se está pedurriendo Ay, no Quiero que pongas eso Ah, y la tuya Nomás porque no grabé tu parte Pues lo voy a grabar Lo voy a subir Me da vergüenza Prefiero perder un amigo Que una tripa Un seguidor Que una tripa ¿Y qué te sacas? Sí, vos ¿Y qué bró esto? Ay, gane a Julia Bueno, pues, por favor Sería asustos aquí Guau 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 Guau, me creíste de tu amiga Ah, yo sé No vas a soportar Chula A ver, ¿dónde está La madrecilla esa? Acá está No muevas a tu tío, hijo Hija Porque se viene La parte más No No, güey Nomás mire el diff Este video Que la estás maquillando Me la van a quitar Andale No, me quedó bien feo, güey Ay, güey El mío que está bien pasadito Lanza la mitad ¿El qué? El mío Mi maquilló ¿Y el mío que está bien pasadito? Me da cuenta que me maquilló El maquillista Las estrellas Y que maquilla la Galicia Montesoro Sí Yo soy la Andrea Legarreta Más vibrosa Y que Andrea Legarreta Katelyn o Kylie No sé cómo se llama Cris La mamá de la Kylie No, güey Yo soy el papá de la Kylie Ya te di Qué chingada Ay, no Me adquieren Hacer que diga Rosterías Pero no Yo me voy a abrir Todos los pasos Que ahí me dé la gana Ya me hiciste el delineado Ya, ya Espectacular ¿Qué es eso? Ay, pero a veces Ya no se cae No sé si te equivocas Ya no hay vuelta ¿Quién fue? Carla El teléfono Pues la Carla fue Con efecto No te digo Menzale Directo a los premios De las youtubers del año No puedes decir Que no es todo bueno Me dio del guan A este perro Nos terminamos pareciendo Yo más que tengo Igualidad Ay, no Ay, qué asco Así, vuelta Vuelta a verme Cita, cheque El mejor maquillista Ey, es mi primera vez No me quedó tan mala Comparación Soy más despertida Lo voy a llevar a esta Experimente Y esos fueron Nuestros maquillajes Bueno, los maquillajes Realizados por Erick Wilfredo Este video fue a petición Fue a petición De alguien que me dijo Que, ay, maquillense Entre ustedes tres Pero dijimos, no Pues mejor que él Nos maquille a nosotras Dijimos, porque pues La Carla maquilla Realmente ella sabe maquillar Y yo pues le hago al tonto Pero sí me queda bien Entonces dijimos, no Pues mejor que él Nos maquilla a nosotros Y como es bien piqui Para hacer todo Dijimos, a ver Cómo le queda De este Me pesó mucho No haber tenido un evento La verdad Para haberlo desquitado Un poquito más El maquillaje Nada más anduve ahí En mi casa Me desmaquillé hasta bien tarde Califica los maquillajes El buchón Y el asteric Recuerden Recuerden El buchón es de Carlita Y el asteric Es el mío Y muchas gracias Por haber visto este video Espero que les haya gustado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video